Hola buenas, ¿cómo están todos? Yo soy Daniel y hoy vamos a destapar el nuevo Vision Pro de Apple. Entonces pues este es el segundo que voy a destapar porque el primero que destapé hice un video en el canal de inglés y pues ese se dañó, la pila se murió y no servía y entonces Apple quería todo el headset, todo el Vision Pro de vuelta para poderlo chequear, mira qué pasó y ellos hacen lo que hacen con ese producto. Entonces me lo cambiaron por uno nuevo, entonces ahora voy a destapar este en este canal solamente para mostrarles que viene en la caja en español y bueno pues para volver a activar este canal porque no he hecho un video acá en mucho tiempo y pues acá pueden ver la caja, dice Vision Pro a este lado, al otro lado igual y después obviamente pues tiene acá como el diseño del producto ahí y estas tabs acá a los lados se jalan y pues abre la caja, ahí listo y pues obviamente el valor, harta plata, vale como $3,500 más taxes, más los accesorios que quiera uno comprar, pero acá abre uno la caja, la caja es súper sólida, buena calidad y pues obviamente no voy a reaccionar mucho porque pues ya lo abrí, ya lo hice todo, el video en el canal de inglés, si saben inglés pues hable mucho más sobre todo lo que viene en más detalle, esto es más que todo solamente medio rápido para que vean, acá tengo otra cámara para que vean desde arriba como se ve y ahí está el Vision Pro viene muy bien protegido, muy bien puesto acá, viene con esta banda puesta que es la que usan para todos los advertisements y pues por dentro también tienes otra banda que ya van a ver que es más fácil de usar, mejor para destruir el peso en la cabeza cuando se lo ponga uno y viene ese protector y acá está, este es el Vision Pro, trae un protector acá al frente hecho como de un material como de un tenis, de un zapato y ahí está, mira ahí, esto es puro vidrio si se cae, esto se rompe y ya no funciona, tengo que reemplazarlo todo y vale hartísimo y este material fue una de las cosas que más me impresionó cuando lo abrí la primera vez ahí si lo ven, es un material súper suave, es como un expandex muy chévere, como se siente, súper buena calidad estaba diciendo que ojalá va a publiciar unas bandas para el reloj de este material porque se me hace súper bacano, súper chévere y bueno pues uno se lo mide en la aplicación cuando lo pide y esta es mi medida acá, esto sale con imán, este es el producto sin nada de las medidas, esto para todo el mundo es igual este pedazo acá pero esta medida acá, si es especial para cada persona, igual va a servir, si uno quiere mostrarle a otra gente el producto va a servir pero no les va a quedar, es perfecto, a mí me queda perfecto porque es a mi tamaño y esto viene en dos partes acá con otro imán y este es el W, tamaño W para esto dentro de la caja también viene uno segundo que es W+, y ese es más esponjito, más grandecito para dar más espacio entre acá el Vision Pro y tus ojos para que funcione mejor y eso depende, cuando te lo pones te dice si quiere que te cambies al otro o te quedas con este puesto bueno pues que más viene dentro de la caja van a encontrar acá un polishing cloth, solamente un, como se dice esto pues acá tengo el otro para que lo vean porque este no lo quiero sacar, no lo quiero dañar pero viene básicamente para limpiar el Vision Pro estos son mis lentes que vinieron, que los compra uno por 150 dólares más ahí los puedes ver, son imanes y entran dentro del Vision Pro y pues ven y te los muestro de una vez cómo funciona obviamente son la prescripción mía y acá, si quitamos esta banda para que puedan ver ahí pueden ver entonces ahí solamente cojo meto el lado que es, a ver y ahí entra el imán, pega y ahí quedó a mi prescripción obviamente si se lo quiero mostrar a otra persona se le quitan esos para que no queden con prescripción y puedan ver y bueno pues este es el cloth, el polishing cloth que viene con el producto y perdónenme por el Spanglish pero es que hay ciertas palabras que cuando estoy acá hablando en español se me olviden, entonces mejor decirlas en inglés, ¿cierto? y acá es súper suave entonces no va a rayar el Vision Pro y si es especial pues para esto, ¿no? esto es lo que quieren usar para limpiarlo, para cargarlo y todo porque si usan una, no sé, un papel toalla o algo así entonces sí de pronto pueden rayar el vidrio de este producto entonces mejor siempre usar lo que viene con esto bueno, esto es lo que estaba hablando yo más temprano es que viene otro tamaño este es el W Plus y solamente es otro tamaño para ponerse acá cada vez más esponjito pero básicamente la misma cosa, un poquito más grande nada especial este es una pamfleta acá que viene y le explica a uno todo lo del Vision Pro cómo ponérselo, qué hacer, qué no hacer y más que todo cómo poner la pila cómo no cogerlo o sea, ya les muestro en un momento cómo no los debes coger o sea, si lo vas a usar de un amigo o te vas a comprar uno asegúrate que no lo cojas de esta manera, así no lo quieres coger de acá adentro porque esto sale, se cae y se te va a dañar entonces no lo puedes coger tienes que cogerlo siempre de adelante cogerlo todo así, bien y ponértelo así o sea, te lo pones acá me lo pongo, para que lo vean te lo pones, le quitas esto y ya lo prendes y todo pero siempre quieres usar esto para poderlo coger fácil si no lo quieres ensuciar y eso es todo si me lo quieren ver puesto bueno, pues pongámoslo de una vez para que lo vean esto acá aprieta rueda y aprieta bien atrás de la cabeza y ahí sale y ahí es como se ve ¿qué piensan? se me hace que se ve pues chévere no se me hace que se ve tonto ni nada pero obviamente depende de lo que pienses no se siente muy pesado, no y pues es un buen tamaño también dentro de la caja acá también va a estar la Dual Loop Band esta es la otra banda que yo estaba hablando y esta básicamente venga y se la muestro de una para que la vean si tienen el pelo cogido atrás esta banda no va a servir perfecta la que viene con el Apple Watch el Vision Pro entonces van a querer usar esta porque abre el hueco acá atrás entonces pueden ponerse el pelo cogido o también solamente si se les hace que se siente muy pesado el headset acá al frente entonces usan esta y se va a sentir menos pesado si la quieren ver puesta rápido pues pongámona rápido acá para que la vean a ver entonces acá se le jalan estos pedacitos naranja ahí si ven solamente se jala y sale se jala y sale de una muy fácil muy fácil de cambiar y acá para poner esta le busca uno como va bien a ver creo que así y ahí entra de una súper súper fácil de usar y ahí ya la coges esto es con belt creo acá arriba entonces sale fácil se lo pone uno y pues obviamente se le va a dañar a uno el pelo o sea que con esto olvídense que si quieren quedar con un peinado no van a quedar le va a dañar todo o sea que ahí está tiene arriba y atrás para ajustar entonces el peso se siente mucho más nivelado y pues en fin se siente mejor entonces ahí es como se ve para que la vean muy chévere chévere que vienen las dos pero obviamente por ese precio pues debería venir hasta más ¿cierto? entonces acá la pila lo más importante sin esto no funciona esto fue lo que se me dañó con el otro la pila para lo de funcionar no cargaba no servía pero igual Apple me reemplazó todo porque querían hacer testing a ver si si sí fue la pila o si el headset que yo tenía tenía algo mal y pues dañó la pila o algo así entonces me hicieron cambiar todo por eso estoy abriendo lock por segunda vez entonces sí acá esto sale para mostrarles el cable de la batería o de la pila acá es igual que los cables nuevos de Apple que son braided ahí lo puedes ver la pila el tamaño por ahí de un iPhone acá está el 15 Pro para que veas la diferencia y pesa por ahí igual lo que pesa un iPhone de pronto un poquito más y esta pila siempre tienes que conectarla y ponértela en el bolsillo o algo y también venden este accesorio de Belkin entonces te lo puedes poner en un cinturón o también trae una strap para colgársela a uno si no tiene bolsillos lo último acá que aparece en la caja es el cargador esto es para cargar la pila es un cargador normal como los que venían con los iPhones USB-C a los dos lados esto lo conectas a la pared lo conectas a la pila aquí al lado de donde entra el cable entonces puedes usar el Vision Pro conectado directo a la pared lo desconectas a la pared conectas acá y esto conecta al Vision Pro y cuando quieres caminar y estar por la casa lo desconectas y está full la pila y la pila está en el bolsillo y eso es más que todo lo que viene en la caja nada más así especial entonces pongamos esto todo de vuelta mientras tanto para poderles mostrar pues el Vision Pro un poquito más cerca listo ahora para que lo vean más cerca acá vengan les muestro una cámara de arriba acá están los speakers acá al lado estas bolitas ahí son los speakers y suenan muy muy chévere se siente uno de verdad así como si estuviera en un cinema o algo así acá es donde entra la pila el cable de la pila entonces se coge acá entra así a ver y después lo volteas y enrosca ahí y ahí queda mirando para atrás lo echas por detrás y ya lo muestro acá otra vez este es el protector se le quita cada vez que se vaya a usar y acá detrás están todas las cámaras todo escondido todo el tracking que hace y estos materiales de verdad increíbles los materiales que han usado para este producto es algo digno de ver en persona ahí se ve el Apple logo por detrás del vidrio de pronto no lo ven de pronto sí lo ven pero es muy chévere todo hecho con imanes muy fácil de usar ahí está la pila y ya se lo pone uno y pues prende y hace el setup que se demora por ahí unos 20 30 minutos acá por ejemplo me dice una que press to align o sea cada vez que se pone alguien este producto mantiene un oprimido y los ojos se mueven ajustar a los ojos de la persona pero sí ahí lo pueden ver normalmente coges la pila por detrás al bolsillo cualquier bolsillo y ahí quedas ahí estás ya y ahí veo bienvenidos y comienza uno el setup y puedes usar un iPhone un Apple Watch o si lo puedes hacer el setup sin nada si quieres comprarlo no tienes iPhone no tienes iPad no tienes nada todavía lo puedes comprar y usarlo y hacer el setup ahí otra vez está como se ve con la Dual Loop Band y sí más que todo para que lo vieran ahí como se ve y en realidad es algo que tienen que ver en persona porque es increíble los materiales como se siente si han usado algo como el Oculus Quest acá el Meta Quest esto en comparación se siente como puro plástico barato aunque lo es ¿cierto? porque esto solamente vale como 200 300 dólares mientras que el de Apple cuesta 3000 dólares más y ahí pueden ver el tamaño la diferencia por si tienen este el de Apple es chiquitiquitiquitiquitico es diminuto sino que como es hecho con metal y el vidrio y todo entonces comienza a pesar entonces se siente un poquito pesado al frente en la cabeza cuando lo está uno usando pero muy bacano muy chévere digno de ver si hay forma que lo puedan usar o algo vale la pena usarlo vale la pena probarlo si es algo que le muestra a uno que el futuro ya viene para acá ya está cerca estas cosas muy chévere y pues si tienen preguntas por favor pregúntalos en los comments y les respondo cuando pueda y también si quieren ver el video en inglés más largo más más in-depth explicando todo más pues lo pueden ver en el otro canal mío y también lo pongo en la descripción por si lo quieren ver gracias por ver el video y era solamente un quick look un unboxing porque en realidad para mostrar cómo funciona y todo es muy difícil nunca hay forma de explicar y mostrar de verdad cómo se siente usarlo y pues sí eso es todo para que sepan por si se les daña como se les dañó el mío me trataron muy bien en Apple me pidieron perdón me ayudaron lo más rápido posible no tuve que hacer appointments me lo cambiaron hicieron todo muy rápido muy chévere y pues no fue mucho la inconveniencia de ir a cambiarlo porque pues vivo cerca también pero sí eso es todo por este video una vez más le quito esta este de acá para que vean otra vez la que es súper súper chévere aquí porque se me hace que se ve tan futurístico esta banda o futurista no sé no importa por lo menos trate ¿cierto? acá se aprieta al lado para que lo vean rápido y así es que se ve muy chévere ahí está ajá ese es el Apple Vision Pro gracias por ver este video y los veo en la próxima por favor suscríbanse porque entre más gente se suscribe a este canal pues de pronto más me animo a hacer videos en español y pues otra vez gracias y los veo en el próximo video chao